Y este es el sabor Me va a aplicar Al mato De Marcelino Pendoza Con sabor Arriba chandiablo Oiga Si, si, si Muevete con sabor Con sabor al nopal Vámonos, vámonos Saludcita, saludcita Agua fresca Oiga, aquí no Música 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 Vámonos Ay, 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 ay Y el reino ve Música Y el hombre De los dedos mágicos Marcelino Música Llega para la gente de Salvador Música 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 Gracias Gracias por ese aplauso Sean todos bienvenidos Muchísimas gracias Vean Luz Necesitamos que Nos hagan el inmenso favor De mover el vehículo Con placas 461 6527 Por favor Háganlo el inmenso Música